Con un modelo de todos ponen y creando una bolsa conjunta de instituciones aportantes, se puede consolidar una política pública de gratuidad de matrículas a estudiantes de la Universidad de Córdoba. Así lo planteó el diputado conservador Saib Vitar, al señalar que el esfuerzo hecho por el gobernador Orlando Benítez, el alcalde de Montería Carlos Ordo Goite, y la Universidad de Córdoba, para subsidiar las matrículas de 11.974 estudiantes en este segundo semestre del año, debe ser a través de un programa que se garantice en el tiempo. Pero esto debe convertirse en una política pública prioritaria en nuestro departamento. Si bien hoy hay unos recursos que vienen de la estampilla por Universidad de Córdoba, necesitamos garantizar mayores recursos para que se sigan ampliando hoy estas matrículas y este apoyo a los estudiantes en todo el departamento. El día que haya más estudiantes que puedan acceder a la educación superior, que haya mayor educación en nuestro departamento, vamos a seguir impulsando hacia el progreso que queremos hoy en nuestra tierra. Dijo que está dispuesto a liderar el proyecto de ordenanza, diseñarlo con la administración departamental, y espera que los congresistas puedan también optar por un modelo para hacer modificaciones a la ley de regalías para que una de sus venas financieras pueda ser utilizada para tal fin. Por eso, con el concurso de los congresistas, se puede buscar la manera de que haya una fuente que venga de recursos de regalías, y eso debe ser a través de una modificación de la ley de regalías, donde una parte de esos recursos pueda ser utilizada, no solamente para ampliar cupos de la Universidad de Córdoba, sino también pensemos en el SENA, o en otro tipo de universidades que hacen parte de nuestro departamento, y así vamos a garantizar que más estudiantes cordobeses, que más jóvenes cordobeses puedan seguir educándose. La educación tiene que ser una prioridad para buscar un progreso sostenible en nuestro departamento. Dijo que si la modificación de la ley de regalías se logra, también se podrán financiar matrículas de estudiantes del SENA.